Hola, ¿cómo están? Ya llegó a todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quinceanario Entre Todos. Si todavía no lo pudiste conseguir y querés saber cuáles son los titulares, no te pierdas Compacto Entre Todos. El padre Daniel Portillo fue invitado por la Comisión Nacional del Clero para ofrecer la conferencia La crisis de los abusos en la Iglesia, umbral de un nuevo tiempo. El sacerdote reflexionó sobre las situaciones de abuso en el ámbito eclesiástico y dijo que la Iglesia está atravesando una crisis importante debido a este tema. El próximo domingo 21 de agosto se celebra el Día Nacional de la Catequesis. ¿En qué consiste la formación de los catequistas? ¿Qué desafío se tiene que enfrentar aquellos que educan en la fe, en las parroquias y en los colegios? Conversamos con Javier Velázquez, director para la Vicaría de la Catequesis en Montevideo. Miguel Pastorino estará a cargo del curso Religiones del Mundo, Introducción a la Filosofía e Historia de las Religiones en la Universidad Católica. Pastorino dijo entre todos que el diálogo entre ciencia, filosofía y religión ha construido la civilización occidental, no la oposición entre ellas. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que el próximo sábado 13 de agosto tendrá lugar en la Dona de Oribe, el segundo Rosario de Hombres. El sábado 20 de agosto se realiza la Cena Pan y Vino, el tradicional evento solidario del Hogar de Cristo en Uruguay para recaudar fondos para sus actividades. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceanero entre Todos sale el sábado 20 de agosto y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias!